Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Yippie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Yippie! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! Había un curioso erizo y Hoggy era su nombre H-O-G-I-H-O-G-I-H-O-G-I-H-O-G-I Y Hoggy era su nombre Había una tierna coneja y Jenny era su nombre J-E-N-I-J-E-N-I-J-E-N-I-J-E-N-I Y Jenny era su nombre He-he-oh-Yippie-Hey He-he-hel-Yippie-Hey He-oh-Yippie-Hey Había un astuto mono y Poque era su nombre P-O-K-I 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 y Poque era su nombre Hey, hey, yo yipi, hey, 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 yo yipi, hey, hey, yo yipi, hey, hey, yo yipi, hey, yo ¡Busca Huggie en español en YouTube!